Jaime Munguía confirma que hubo conversaciones con el equipo de Canelo Álvarez para una posible pelea. En una entrevista para Fight Up, Jaime Munguía declaró que hubo pláticas y acercamiento con Canelo, pero que no saben nada aún, que no ha firmado y no hay nada en concreto. El próximo 27 de enero Jaime Munguía y John Ryder se enfrentarán en Phoenix, Arizona. Munguía declaró que va a tratar de buscar el knockout en esa pelea, pero sabe que Ryder es un peleador fuerte, pero que si no se puede, está preparado para soportar los 12 asaltos, que con su nuevo entrenador, Freddie Roach, ha trabajado mucho en su defensa y ataque. También afirmó que después de la pelea con Ryder, si todo sale bien, que espera que sí, entonces buscará hacer la pelea con Canelo Álvarez. También asegura que está dispuesto a enfrentar a cualquiera de los mejores de las 168 libras, mencionando a Canelo y a David Benavides. Jaime Munguía asegura que se siente bien en la división de los super medianos, que no sabe cómo daba las 154 libras, que se sienten las mejores condiciones y mejor que nunca. Oscar de la Hoya también mencionó que hay una posibilidad real de que la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía se realice, pero asegura que todo depende de Canelo, porque afirma que él escoge sus rivales. De la Hoya piensa que Canelo tiene que tomar sus decisiones, que él tiene todas las cartas y se le respeta, que puede escoger a David Benavides, Germán Charlo o Jaime Munguía, y piensa que Canelo debe inclinarse por Munguía, pues no ha visto una pelea de mexicano con mexicano, de campeonato, de nivel elite desde barrera con Morales, que estas peleas son fuego. ¿Y qué piensas? ¿Crees que Jaime Munguía vencerá a John Ryder y luego buscará la pelea con Canelo Álvarez? Deja tu opinión en los comentarios.